Mesas únicas, momentos inolvidables. Disfruta de la calidad y estilo de nuestras vajillas. Aquí te cuento el por qué deberías elegirlas. Todas nuestras vajillas son de la marca Chrome Baccarat, con más de 20 años en el mercado. Hechas de porcelana de alta calidad, resistentes y duraderas. Son más resistentes a las roturas y las astillas en comparación con otras marcas de vajillas convencionales. Resistentes al desgaste del uso frecuente. Las vajillas de porcelana ayudan a mantener los alimentos calientes o fríos durante más tiempo. No absorben líquidos ni olores. Libres de plomo, garantizando la seguridad de tus alimentos y bebidas y sobre todo la de tu familia. Aspecto refinado, con brillo que las convierten en piezas elegantes, sofisticadas y únicas. Capaces de soportar altas temperaturas sin deformarse ni agritarse. Fácil de limpiar y súper ligeras. ¡Pide la tuya! En la descripción del video dejo el link de nuestra tienda virtual.